Cada atardecer salgo a caminar pero tu no estas Que me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Que me da fastidio que no se que tú estas con él Cada amanecer en la habitación donde tu no estas Sientes un edad hoy mi piel y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas cobró a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Y ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estas y fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes porque tu no estas Yo fui cuenta y tu fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Y quiero pensar, no quiero pensar que ya no estas y fuiste mía Sufro libertad desde hace un mes porque tu no estas Yo fui cuenta y tu fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estas y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día